Corte de pelo en Photoshop Comencemos Duplicamos la capa Tomamos la herramienta Clone Presionamos la tecla Alt Al mismo tiempo que damos clic en el fondo cerca del cabello Para clonar esta parte sobre las puntas más largas del cabello Lo vamos haciendo por partes y poco a poco Continuamos así Hasta llegar a tener el cabello tan corto como deseemos Dejándolo con apariencia natural ¡Gracias! Comparamos la capa actual con la capa original Si lo queremos más corto continuamos haciendo lo mismo Aquí tomamos con el pincel Una pequeña muestra Del tono de piel más cercano a la patilla Y la vamos tapando Luego reducimos la opacidad Con la herramienta Pincel Corrector Vamos a quitar unos cabellos de la frente Y con la misma herramienta Vamos a mejorar el cabello Aparentando que realmente está corto La herramienta Clone Podemos utilizarla también Por último seleccionamos el fondo Perfeccionamos el borde Y rellenamos en blanco Sobre una nueva capa Esta es una manera rápida de cambiar el color del fondo Al terminar la podemos hacer en blanco y negro Si se va a utilizar para cartilla militar ¡Suscríbete al canal!